Hola y bienvenidos a una nueva edición de remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos sobre el siguiente tema cómo saber si tienes mercurio en el organismo y qué debes hacer así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema no olvides darle me gusta a este vídeo compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal ahora vamos con la información el problema con el mercurio es que muchos productos de uso cotidiano lo incluyen también algunos alimentos por lo que debemos reducir al máximo su uso y consumo la exposición al mercurio supone una intoxicación para nuestro organismo esta afecta sobre todo al cerebro los riñones y los pulmones hay muchos factores a nuestro alrededor que contienen este metal pesado tan perjudicial para la salud descubre en este vídeo los síntomas más frecuentes de intoxicación por mercurio así como las pautas para prevenirlo y eliminarlo del organismo cómo saber si tienes mercurio la intensidad y el tipo de síntomas que causa el mercurio en las personas dependerá de la dosis del tipo de exposición y del propio organismo del afectado los síntomas son los siguientes discapacidad sensorial que afecta a la visión la audición y el habla falta de coordinación sensación alterada de coloración de la piel en los dedos de las manos y los pies y mejillas color rosa inflamación y descamación de la piel abundante sudoración taquicardia aumento de la salivación hipertensión arterial disfunción renal problemas de memoria e insomnio entre las enfermedades asociadas a un exceso de mercurio en el organismo encontramos parkinson alzheimer acrodinia síndrome de hunter russell enfermedad de minamata cómo prevenirlo cuidado con el pescado azul el consumo de pescado azul de tamaño grande es una de las causas más frecuentes de intoxicación por mercurio debemos evitar por lo tanto los siguientes peces salmón atún caballa es importante destacar que en el año 2011 la agencia española de consumo seguridad alimentaria y nutrición recomendó no consumir este tipo de pescados a mujeres embarazadas y niños menores de tres años en su lugar ya que contienen grasas muy saludables y ácidos grasos esenciales omega 3 podemos optar por los de tamaño pequeño sardinas anchoas boquerón y caballa también podemos comer salmón siempre y cuando sea salvaje o de criadero por otro lado el pescado blanco es también una opción libre de metal pesado alimentos ecológicos y lugares menos contaminados por desgracia el mercurio está presente en los suelos el agua y la atmósfera en este sentido es difícil evitar que ciertas cantidades de mercurio penetren a nuestro organismo no obstante lo que sí está en nuestras manos es la posibilidad de elegir alimentos lo más naturales posibles de calidad orgánica tanto carnes como vegetales si vivimos en la ciudad siempre que sea posible haremos excursiones o viajes a entornos más naturales en los que podamos darnos un respiro y evitar la contaminación otras fuentes de intoxicación debemos tener en cuenta otras de las fuentes de intoxicación más habituales termómetros de mercurio hoy en día se usan cada vez más los digitales no obstante todavía existen estos termómetros antiguos con el gran riesgo de que se rompan y entremos en contacto con el metal pesado bombillas de bajo consumo a pesar de que el mercurio se está eliminando cada vez más de todo lo que nos rodea las bombillas de bajo consumo contienen vapor de este metal pesado esto supone que podríamos inhalar los y se nos rompe cerca amalgamas dentales hace años y todavía hoy en algunos países los empastes dentales se realizan con amalgama de mercurio al llevarlos en la boca lo vamos ingiriendo de manera progresiva sobre todo al consumir alimentos ácidos o muy calientes no obstante si decidimos quitarnos los debemos hacerlo con un odontólogo especializado en este tipo de extracción de lo contrario el riesgo por intoxicación es mucho mayor vacunas algunas vacunas incluyen mercurio entre sus ingredientes a modo de conservante cómo eliminarlo el problema del mercurio es que se acumula en nuestro organismo y su eliminación es lenta y difícil su tratamiento natural requiere la supervisión de un profesional y bastante paciencia ya que los resultados se podrían comprobar al cabo de unos meses los productos que se suelen usar son los siguientes clorela clorela fidenoidosa es un alga con un alto poder desintoxicante la clorela debe ser orgánica para asegurarnos de que no nos pueda perjudicar más cilantro cúrcuma ajo y glutatión asimismo también hay algunos minerales que contribuyen a la eliminación del mercurio magnesio manganeso cobre molibdeno zinc ayuda a proteger la función renal del daño de los metales pesados durante el tratamiento selenio aumenta los niveles de glutación también hay médicos especializados que realizan la limpieza de materiales pesados mediante la inocuación de algunas de estas sustancias vía intravenosa aunque el tratamiento es largo y más molesto suele ofrecer buenos resultados así finaliza otra edición de tu canal remedios fácil 24 no olvides compartir este vídeo con tus familiares y amigos en tus redes sociales dejar tu opinión en la caja de comentarios y darle me gusta yo soy francisco sucre y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima